bienvenidos al reto 4 que tal equipos es maravilloso ver cómo una idea se vuelve realidad verdad por eso en este reto es hora de darle paso a la creatividad y tratar de resolver la situación problema materializando la idea ganadora de solución para superar el reto 4 deberán trabajar en equipo seleccionar la idea que tenga la mejor estrategia y crear un prototipo que muestre cómo esa idea ganadora resuelve el problema en la guía encontrarán unas actividades propuestas en esta etapa realicen las y con ayuda de sus entrenadores recopinen la información en el mismo documento de la guía no olviden revisar que todas las evidencias de su trabajo estén allí revisen a guía y carguen información en las fechas elegidas y en formato pdf recuerdan el aire de su equipo es importante que lo tengan en cuenta al momento de cargar el reto de la página recuerden para este reto los jueces evaluarán al final que a seleccionaron la idea de solución ganadora y la fortalecieron mediante un método apropiado b trabajaron en equipo y creativamente construyeron un prototipo acorde con la idea de solución seleccionada y con la problemática resolver se presentaron un vídeo donde mostraron su idea a través del prototipo de organizaron y registraron las actividades propuestas en la guía tengan presente que debe encargarlo entre el 17 y 19 de agosto felicitaciones han hecho un magnífico trabajo